Tras las huellas de la historia Vino desde la vieja metrópoli cuando por estas tierras del sur habían pocas vías de comunicación, los caminos casi no existían Tantago si, eso no existía nada Da una vuelta ahí por el hospital viejo por el alto de Alonso y salía a Brasilia ahí cogía la calle para Pavones para Buenos Aires Dicen yo nunca fui, había un camino viejo por ahí se iban los carros, pero solo de doble tracción En Pérez Celedón lo conocen como Chorcha, pero tiene otro apodo en Cartago Todo Cartago, usted pregunta por Lito ¿Lito? Sí, fíjate que hace tiempo estaba yo trabajando aquí y una sobrina mía se viene a pasear donde, aquí donde ven y pregunta que donde, un señor que se llama José Rafael Hernández No existe Y estuvo al frente del taller De veras Digo, vea, cuando van a San Isidro pregunten por Chorcha porque si ustedes van a preguntar por Lito o por Rafael se quedan y nadie los llevan Si en Pérez Celedón se habla de los primeros talleres en enderezado y pintura es obligatorio hablar de don José Rafael Hernández, el conocido Chorcha Ve si había trabajo, estaba el hijo mío, está el socio, estaba yo, habíamos seis Claro, lo que se les pagaba en ese tiempo una cochinada, pero era plata Pero era dinero, claro Le daban hace unos 20, 25 años a un muchacho 20, 10 mil pesos Y era un platal Y de la muerte, ¿qué opina este hombre trabajador de tantos y tantos años? Si a uno le dijeran Usted se va a morir mañana Pues puñalco que se pone uno medio feo Y ahí mañana me voy a morir Pero como uno no sabe ¿Cuándo se va a morir? Yo a la muerte no le tengo No se pierda el relato de José Rafael Hernández, el conocido Chorcha Este lunes 15 de octubre a las 5 de la tarde Y el viernes 19 de octubre a las 8 de la noche Por Televisora del Sur, Canal 14